¡Venga, Guerrero! ¡Venga, Guerrero! a la izquierda que tiene menos hielo ¡Quieres! 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 ¡Guau! ¡Acque science! ¡Madre! ¡Chécalo! espéralo! ¡Uh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Tres, uno, dos! ¡Clexito, gracias! ¡Directo a la costa! ¡Directo a Punta Diamante! ¡Puerte la pieza para el Clexito! ¡Tres más más para la primera final final! ¡Tres más más! ¡Directo a Punta Diamante! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a contar hasta... ¡Hasta uno! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gracias!